Y el campo de refugiados de Karatepe está en la isla griega de Lesbos, el alojamiento que se les da desde ese lugar a los refugiados, considerados especialmente vulnerables o que tienen necesidades especiales, no es poca cosa. Menores no acompañados, familias que han sufrido la pérdida de algunos de sus miembros y heridos que han sobrevivido a la guerra. Se trata entonces de refugiados que han llegado posteriormente a la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, por lo que son personas que pueden ser deportadas. Sin embargo, el campo de Karatepe no es un centro de detención. Desde allí no se realizan deportaciones y eso lo convierte en un limbo jurídico que provoca incertidumbre a los refugiados. Karatepe es el último campo de acogida que queda en la isla griega de Lesbos. A diferencia del campo de Moria, Karatepe no es un campo de detención. Lo recorremos junto a Ahmed, un refugiado iraquí que nos hace de anfitrión. Todas las personas que están aquí pasaron antes por Moria. Su miedo es que les vuelvan a llevar allí para ser deportados. Antes estuvimos en el otro campo. Estábamos en Moria. Moria es como una cárcel. Es como estar detenido en una prisión. Ahmed nos presenta a sus vecinos, una familia siria de la provincia de Latakia. Mustafa nos muestra las cicatrices que le recorren todo el cuerpo, heridas sufridas en diversos bombardeos. En Latakia regentaban un negocio textil. Tuvieron que abandonarlo todo para venir a Europa. Tengo miedo de que me deporten a Turquía. Mi mayor ilusión en la vida es volver a ver a mis hijos que están en Alemania. La esposa de Mustafa prefiere no dar su nombre. Nos cuenta que era diseñadora de ropa y que si consigue llegar a Alemania con sus hijos, quiere seguir trabajando. Se siente incómoda dependiendo de la ayuda humanitaria. Toda su vida ha trabajado. Ahmed viaja junto a Aisha, su esposa, a Lia, la hermana de esta y sus sobrinos. Nos invitan a su tienda, en la que también vive otra familia. Si consiguen no ser deportados a Turquía, viajarán a Alemania. Pero su intención no es quedarse allí para siempre. Soy de Irak, de la ciudad de Musul. Allí hay guerra en todas partes. Un día llegó el Daesh y ocupó mi ciudad. Así que necesitamos empezar una nueva vida y cuando nuestro país esté en paz, volveremos. Hoy es un día especial. Sahad, el sobrino de Ahmed, cumple un año. Alía ha comprado un pastel de chocolate y nos invita a celebrarlo con ellos. El padre de Sahad no está. Les espera a todos en Alemania. Viajó antes para facilitar la llegada de la familia, pero ahora no saben si ellos podrán llegar a su destino. Antes de irnos de su tienda, Alía, la madre del pequeño Sahad, nos dice No quiero que mi hijo cumpla otro año sin su padre. Mientras tanto, los gobernantes europeos piensan la manera de deportarles a Turquía. Desde Karatepe, Lesbos, Ángel Ballesteros e Ibai Arvideaza para Telesur.